Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque El ruego de una madre siempre es el susurro que Dios quiere escuchar Hoy 14 de marzo recordamos a Santa Matilde Reina Matilde, reina de Alemania, está ante el rey Otto Su hijo, vestida con sencillez, cubierta con velo de viuda Pide al rey que perdone el crimen de Enrique Enrique, su hijo, está preso por haber armado una rebelión contra el rey Este crimen acarriaba la muerte del rey La respuesta fue dura Madre mía, no te puedo conceder lo que pides Sería desautorizarme y debilitar el régimen Ya lo perdone dos veces Y basta Noche de Navidad, misa solemne y festiva con la presencia del rey Señor, ten piedad de nosotros Cantan las voces vibrantes del coro En ese momento entra un hombre con traje de prisionero Acompañado por una mujer de facciones pálidas Y se arrodilla ante el rey Susto para cuantos estaban en la iglesia Ella suplicó Rey Otto, tu hermano Enrique, que pecó contra el cielo y contra ti, pide perdón Por amor del Hijo de Dios recién nacido Enflorecido por esta cena, fuera del programa, el rey respondió Ya te perdoné dos veces Basta De aquí a tres días rodará por el suelo tu cabeza Una voz se dejó oír en medio del pueblo Piedad, rey Otto Piedad por amor de Dios ¿Sería acaso la voz de su madre? Enseguida decenas de voces repitieron el mismo ruego Silencio profundo en la asamblea religiosa Por eso es que el mismo cielo aguardaba la respuesta El rey se inclinó Después levantando del suelo, el hermano le dio el ósculo de la paz Y de la reconciliación Dijo Jesús No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces siete Y de la reconciliación ¡Gracias! ¡Gracias!